Este tiene buena pinta Pero si te morí y empezás de vuelta Yo le voy a hacer la rata No veo nada Yo no veo cuando tengo que sentar Es que si Se la jugó y ganó Yo no me la jugué Este sigo sin entender como es No estoy seguro No, que bronca No entiendo No sé si hay que cruzar Este me gusta Este lo gané hoy con Titi Me quedo en la casita Somos tres en la casita, ninguno tiene TNT Voy a ir con ustedes muchachos Me estamos cagando a palo Con Firulay y el reo Fuera No hay un TNT Me morí, boludo Por meterme en la casita de mierda Este lo mostró Oh, este lo odio Lo detesto Con toda mi alma Kiki, ¿dónde estás? No sé A ver, el primero es fácil ¿Eh? ¿Lima? ¿Eh? Este es Lima Hoy nos caímos 11 11 Los conté Porque nos fuimos al verde oscuro en vez de a este Lima Con Titi ¿Lima el mismo? Sí, sí Kiki, tenemos que ir juntos Se cayeron un par Me digo, boludo La verdad porque era el mismo adelante Pero está bien ¿Morado? ¿Morado? ¿El mismo? ¿Me sirve? Igual ya que habría que empezar a alejarse un poco, ¿no? De estos malaliches ¿Eh? ¿El mismo? Amigo ¿Está bubeado esto? No creo ¿Es que cuatro rondas seguidas? Si es una más, sí, ¿eh? Lima Acá, acá Yo, yo también Suerte, Kiki Voy para tu lado Voy para tu lado Dale Gris claro Gris claro, no, estoy en el... ¿Cuál es Gris claro? ¡No, ese no! ¡Estás borre vos! ¡No! ¡Ay, te vi caer, boludo! ¡No! Magenta ¡Uh! ¡Uh! Último segundo ¡Papá! Blanco No, se cayeron dos Quedan cuatro A ver si sobrevive uno más Me llevo una estrella Se cayó otro Ah, quedan... Ahora sí quedamos cuatro Bueno, ahora sí El Kiki está viendo esto Leyenda Legendario lo que estoy haciendo La verdad Que se maten entre ellos Yo me lo voy a jugar Eh, a ver Morado No se caen, boludo No se caen Lima Acá Bien Estamos Está parejo esto Azul Vamos ¡Vamos! Quedamos dos Negro ¡No! ¡Me pasé! ¡Qué verga! Me pasé Salí segundo Salté mucho ¡Uh, este! La gaceta, la gaceta, la gaceta Me gusta ¡Primero! Ah, bueno, segundo ¡Primero! ¡Vamos, Kiki! Re concentrado Lo que hice Ay, este lo detesto No, no, este ya perdí Es que no Este ya perdimos todo En realidad Me hace gracia Porque una vez Lo hice bien Amigos Es Un Es un mínimo segundo Y además Cuando ya perdés la primera Ya te estás enojado Ya no es lo mismo Nada Es que hay que desgazarla Es imposible Este Uy, llegaron Yo no los entiendo Es mil Oh, este también Es una No, no, no No, no Oro Que lento Que lento No, no, no No lo hice Re lento yo En esto Está bien Siete Y se pasa Amigo Entre que selecciono Bloque Uy, este Este Consigue la mayor Guarda, eh Que seguro Te ponen ovejas Troll La concha De la lora Me roban Todas las ovejas El truco está En no desesperarse Las ovejas Aparecen Si podés cambiar En algún punto No, hay dos puntas Ahí No me las voy a cortar Cuatro ovejas juntas Las cuatro eran malas ¿Y qué? ¿Perdiste todos los puntos? No, no jodé ninguno Pero a mí no pasa Porque me moví mucho ¿Cuántos puntos bajás? Cien Por ahí ¿Cien? Si ¿Cómo mierdas de tantos puntos? Amigo Pegarle a las ovejas De tantos puntos No es tan difícil No es tan difícil Pero Vamos Primero Amigo No es muy difícil Vamos Top 3 Vamos Top 3 Me metí en el top La concha del lado Buenísimo La concha del lado